La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian, Francisca Toro, fue elegida como la presidenta de la Federación de Gobernadores. Esta votación se realizó en el Hotel Marriott de la ciudad de Bogotá, donde la gobernante fue electa por unanimidad. La mandataria afirmó que es un honor esta elección y que será una excelente interlocutora de todos los gobernadores de Colombia. La nueva presidenta de la Federación Nacional de Departamentos ejercerá el cargo por un periodo de un año, acompañado en la vicepresidencia del gobernador del Amazonas, Manuel Antonio Carevilla, y en la dirección ejecutiva del ratificado Amil Caracosta-Medina.